Pero qué maravilla, pero qué cosa, qué suerte, ¿no? Qué suerte en este país, grande, poderoso, este país es grande, le abre las puertas a todos. Usted se acuerda de ella, Luisa María Jiménez La Tojosa. Usted se acuerda que hace unos meses hizo aquel comercial, viaja a Cuba, ven a Cuba, Cuba primero porque sin Cuba, no tenemos nada, Cuba es linda, Cuba es buena. Aquí tienes garantizado todas las necesidades. Aquí te invito, ¿tú te acuerdas que el comercial, pónmelo ahí, por favor, Zapirahín? Hola amigos, soy la actriz cubana Luisa María Jiménez, mi cariño para todos. Pues nada, estoy aquí porque quiero hacerles una invitación que me parece muy atractiva. No pierda la oportunidad de regalarle a su familia cubana un maravilloso fin de semana en las instalaciones turísticas de Cuba. Sí, sí, súper regalo, qué mejor que en Cuba, sí, sí, qué mejor que en Cuba, sí, 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 súper regalo. Donde se respira alegría, alegría, seguridad. Haga su reserva aquí, aquí, haga su reserva aquí, aquí, haga su reserva aquí, aquí. Haga su reserva ahí, no se lo pierdan aquí, aquí. Bueno, pues parece que Luisa, ay, se asqueó de respirar seguridad y se asqueó de ese guau, súper regalo. Porque ha llegado a Miami. Mírala aquí, mírala cómo llegó. Mírala ahí, vagando por el aeropuerto. Atormentada y perdida en medio del aeropuerto y la gente grabándola. Mírala ahí. Ay, Luisa, yo sé que acabas de llegar. Gracias a Cuba en Miami por permitirnos utilizar su material, que son exclusivas de ellos estas fotos. Pero, Luisa, ponme otra vez esa invitación de Luisa. No, no, la que me pusiste. Para respirar todas las cosas maravillosas. Luisa, pero es para que viniste, mami. Pero, Luisa. Soy la actriz cubana Luisa María Jiménez. Claro. Mi cariño para todos. Igual para mi maestro. Estoy aquí porque quiero hacerles una invitación que me parece muy atractiva. Estoy aquí para eso. No pierda la oportunidad de regalarle a su familia cubana un maravilloso fin de semana en las instalaciones turísticas de Cuba. Sí, sí. ¡Súper regalo! ¿Qué mejor que en Cuba? Sí, sí. ¡Qué mejor que en Cuba! Pero, ¿y qué mejor que en Cuba? ¿Para qué vienes a pasar la Navidad aquí, Luisita? Mami. ¿Vas a perder el súper regalo, mi cosi? Oye, que respires seguridad. Pero, sobre todo, como lo dice de claro, que se respira sobre todo seguridad. Será seguridad del estado. Donde se respira alegría, alegría, seguridad. Haga su reserva aquí, Luisa. Pero, Luisita, mami. Dice Luisa que se respira seguridad. ¡Gracias!